¿Cómo estáis familia de cocinillos y cocinillas? Bueno pues hoy voy a hacer un bizcocho de uvas pasas con yogur de limón y piel de limón. Es algo que me ha pedido mi hija que lo quiere llevar para el trabajo entonces bueno pues voy a empezar con los ingredientes. No me veis por aquí pero estoy aquí para enseñar los ingredientes. Aquí están los ingredientes. Entonces lo primero, yo he cogido dos buenos puñaditos de las uvas pasas, lo he metido en agua caliente un poco con agua caliente al microondas y cuando ya están, lo estáis viendo que ya están bien hidratadas, listas. Le voy a echar un yogur de sabor de limón, la ralladura de un limón porque es que tenga buen sabor de limón, cuatro huevos, el mismo de yogur se lo voy a echar de aceite de girasol. 250 gramos de harina, que en los 250, este me parece que es de 125 ves, nada, por los dos vasos, lo que siempre hacemos. Los dos vasos de aquí, de esta harina y dos vasos de azúcar. Os comento, esta harina es de repostería, bizcochos que vienen preparados para la repostería. Yo nunca la he usado, mi hija la usa esa primera vez que la voy a usar. No hay que echar en levadura porque viene incluida. Un poquito de la mantequilla para el molde, luego con la harina y es todo. No lleva nada más, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Como habéis visto, he cogido aquí el molde, el molde, perdón, el cuenco, voy a apartar un poquito de esto y lo primero que voy a hacer va a ser, me voy a rayar así. Ya visteis que lo hago por la parte gorda, ¿sabéis por qué? No me importa. Porque como ahora todo esto, me lo voy a batir. Hago esto con la mano porque así. Sé que aquí también quedaría, pero no. A mí me gusta más porque tiene otro sabor. Bueno, voy a parar un momento hasta que termine. Bien, como habéis visto, bueno, os he quitado. No lo he quitado todo, 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 todo. He quitado bastante. Entonces, esto a la fregadera y este lo voy a dejar por ahí para que no me estorbe. Y madre mía, mira. Esto era porque había escurrido las, esto para echarlo para ir para lavar. Tengo aquí el rollo de cocina que prefiero. Esto para mí más cómodo. Si no, más de lindo. Bien. Esto aquí ahora. Los cuatro huevos, ¿de acuerdo? Un, dos. Yo hago otro muy similar con tres huevos. Pero este, como voy a echar esa harina de repostería especial, tengo un poco de miedo. Voy a hacer una cosa. Este es el yogur de limón. Es de los del mercado, ¿eh? De la marca Zendal. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Voy a echar el azúcar. Dados cuenta que estos son de ciento, como estáis viendo, ciento veinticinco gramos. Tengo que echar dos de la harina esta, que son doscientos cincuenta. Pero aquí voy a echar uno. Voy a echarle uno. Cuento porque, porque así lo puede tomar. Mi marido también puede comer un pavo. Yo no le echo mucho. Como habéis visto, no le suelo echar mucho azúcar porque, bueno, él no puede tomar azúcar. No puede, la toma, ¿eh? O sea, que vamos así. También decimos, ahora que estoy grabando, mi total apoyo a María Campos. Te prepara, de María Campos, porque está pasando unos momentos ahí complitaditos. Mira, ¿veis? Yo voy quitando cosas de por medio, ya. Está pasando momentos... No, a ver. Se me va a dar que estoy en pijama, pero bueno, me da igual. Parte de arriba voy con jersey, parte de arriba voy con pijama. Esto, lo mío, no tiene nombre. Me falta solo esto, la harina, el aceite y el yogur. Y después, lo último que le añade es las sumas pasas. Pero bueno, vamos paso a paso. Lo que digo, mi total apoyo a María Campos, porque está pasando momentos difíciles, momentos duros. Yo también he intentado hacer tres directos, no he podido porque hemos tenido problemas familiares, pero no problemas familiares a niveles... Familiar, familiar, no. Problemas de salud. Vale, mi marido está malito y, bueno, el domingo yo quería hacer un directo. Yo no estuve un susto atreviendo. Tuve que parar el directo diez minutos antes y esperemos que, bueno, que van a verlo y a verlo. De momento es un proceso gripal, pero que todo quede ahí. Mirad, ya empezamos a matar. Voy a parar para que haga tanto gusto, ¿de acuerdo? Bueno, os quiero comentar que esto huele a limón, huele a limón. Bien, esto lo vamos a dejar así. Y ahora, ¿vale? Se lo voy a aportar aquí a esto. Echamos una de aceite. Ahí. Quito cacharros, porque yo soy de las que... Perdón. No quiero dejártelo a este abuso por ahí. He hecho el yogur de limón. Bueno, esto de limón, sabor de limón, me está a saber lo que lleva aquí. Aromatizantes. Por eso a veces me gusta a mí echarle las esencias con sabor de limón. Bueno, voy a dejar esto aquí, por si acaso me voy a necesitarlo. Yo casi lo prefiero, ya no os lo digo, pero bueno. Entonces, ahora. Aquí. Aquí son 125. Ya viene esta tamizada. Es que es la primera vez que voy a utilizar esta harina, ¿eh? Y viene tamizada. Estoy dando cuenta. No hay que echarle levadura. Mirad cómo se llama. Bizcochos, ¿vale? Es una harina especial para bizcochos. Preparado con levadura incorporada. Yo es la primera vez. La verdad que nunca la he utilizado. Ya os contaré cómo me va a ser. Me va a ser un churro de bizcocho. Espero que no. Porque yo me gusta mucho a mí mis mezclas y mis historias. Bien. Vamos allá. Voy a batir todo esto. Ahí. Ahí. Voy a parar para que lo gote en tu ruido. ¿Lo estáis viendo? Vale. Esto ya está. Esto ya está. Bien. Entonces, aquí quito esto. Esto lo pongo en el cajón. Y esto va a toda vida. Ahí. Perfecto. Y así. Vale. Bien. Ahí. Lo voy a dejar. No sé por qué. Tengo aquí un par de cachavitas. Mi café. Mira. Que estuve tomando el café. Y lo tengo ahí. Porque llegó el vecino. De al lado. Que además es el presidente de la comunidad. De ahí. De los chavis. Aquí de mi hija. De mi hierro. Y entonces estuvimos ahí con ellos hablando un rato. Bien. Esto. Esta. Vale. Bien. Por aquí. Quiero que lo veáis. A ver si se ve. Ahí. Aquí. Vamos a echarlo. Voy a dejar esto por aquí. Esto lo voy a dejar aquí ya. Mira. Esto. Bueno, también. Así. Y aquí vamos allá. La mantequilla. Bien. 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 Me gustó este molde que compré en el Alcampo. En el centro comercial. Me encantó. Porque compré donde los chinos me casi se la van. Me casi se la van. Qué horror. Qué horror. Es lo que me he hecho. No me he conseguido en mi vida. Me gasté un dinero para nada. ¿Sabéis? La primera vez que lo metí. Se me quemaba un poco el bizcocho. La segunda vez. Se iba. ¿Sabéis qué? Voy a tirar. Esto directamente. La segunda vez. Se rompió el molde. Bueno. Ha sido. Un arruino total. Os lo prometo. Desastre. Como digo yo. Mantequilla. Y ya. Y ya. Entonces. Os comento. Esto está listo. Me falta echarle un poquito de línea. Pero no lo voy a echar de la de los bizcochos. Porque. No sé el resultado que puede dar esa. ¿Sí? Ah no, no. Estoy grabando eh. Esto es lo que voy a hacer. ¿Que si quiero agua? Ah. ¿Que quieres agua? Un momento eh. Es que quería mi hija. Eh. Agua. Porque van a marchar con los críos. Y van a ir a comprar unos. Esto que se va un poquito más. Van a marchar con los críos. Mi marido. A comprar de estos recipientes. Para meter las legumbres. Y cosas de esas. ¿Sabéis que yo? Como no quiero nada. Apuesto. Y ahora remuevo. Y listo todo. Y aquí. Eso. Fuera. Esto como estáis viendo. ¿Lo veis? Mantequilla y harina. La poquita de harina que he echado aquí. Voy a hacer esto para que no. Se me estrope nada por ahí. Bueno. Pues como estáis viendo. A mí no me gusta mucho esta harina. Lo veo como muy líquido. No sé. Esa primera vez. Vuelvo a repetir. Que uso esta harina. Pero. ¿Qué queréis que os diga? Yo voy a algo. Siempre hago esto. Eh. Yo meto. Hidrato el. Las. ¿Cómo se llaman? Las uvas pasas. Luego las escurro. Y las paso un poco por harina. Porque de esta forma. Ya está. No se. No bajan abajo. Quedan flotando. Entonces. Ay. Perdón. Es que quiero hacerlo porque hoy. Voy a hacer este. Y tengo que preparar una tarta de tres chocolates. Que tiene mi hija para otro día de trabajo. Bueno. Para llevarlo también. Entonces. Os comento. El horno. Yo lo he tenido calentando. Como. Diez minutos. A. Casi a doscientos. Luego lo he bajado a ciento setenta y cinco. Ciento setenta y cinco. Un poco menos. Sí. Sí. Ciento setenta. Ciento setenta y cinco. Por ahí está. Porque este horno de mi hija. No le controlo bien. No es como el mío de toda la vida. Que los cambio. Pero siempre. Como uso las mismas marcas. Conozco mi horno. Entonces. No me gusta mucho. Cuando queda tan líquido. El. La masa. Porque no tiene que quedar tan líquida. Mis bizcochos son de quince minutos en el horno. Este dice. Que. Esta harina. Tiene siempre que estar como media hora. No lo sé. Dios quiera que me salga bien. Esa primera vez. Vuelvo a repetir. Que hago. El bizcocho. Voy a subir un poquito. Para que veáis. Ya tengo ahí cacharros. ¿Veis? Ahí. Entonces ahora. Lo voy a meter al horno. Vais a ver. Como lo voy a meter al horno. Y. Cuando salga. Os contaré. El horno. Como estáis viendo. Lo tengo aquí. Ahí. Calentito. Y esperemos. Si Dios quiere. Inshallah. Si Dios quiere. Inshallah. Que salga bien. El bizcocho. ¿De acuerdo? Luego os iré enseñando. Cómo va. Cuando termina. A ver. Cómo me sale. Vuelvo a repetir. Espera. Voy a dar un poquito la cara. Ahí. Vuelvo a repetir. Que es la primera vez. Que yo hago un bizcocho. Así. Con este tipo de harina. Ojalá que me salga bien. Porque me da un poco de miedo. Estoy acostumbrada. Con la harina de toda la vida. Y esta es una harina especial. Bueno. Espero que salga bien. Y todo depende del horno. El horno influye muchísimo. Con la harina. Yo el horno de mi casa de Asturias. O manejo de maravilla. Aquí en Toledo. El horno de mi hija. Me da un poco bolsaquillo. Pero bueno. Vamos a ver. ¿De acuerdo? Venga. Hasta ahora. ¡Gracias!